MÉXICO OCUPA EL PRIMER LUGAR DE VIOLENCIA ENTRE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO OCDE. Cada día mueren en el país tres niños o niñas víctimas de la violencia. Las agresiones se repiten en la escuela, en la casa o en la comunidad, en forma de castigo físico y humillante, abuso sexual, omisión de atención y cuidados u otras violaciones fruto del crimen organizado. Según un estudio de la organización SABEDE Children, al menos cuatro millones de niños, niñas y adolescentes viven bajo entornos violentos en el país. Las situaciones extremas a las que se enfrenta la niñez y adolescencia en México hipotecan su futuro y el de toda la sociedad. No podemos permitirnos que niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno de inseguridad, expuestos a peligros y sin las condiciones de vida dignas que merecen, subraya a través de un comunicado la directora general de SABEDE Children, María Josefina Menéndez. Violencia, matrimonio y trabajo forzado son algunos de los más grandes problemas de la niñez en México. Video, SABEDE Children, via YouTube, Através de la Campaña. Además de la violencia latente en el país, los niños mexicanos afrontan otras condiciones extremas como el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la migración no acompañada y las consecuencias de las crisis y los conflictos. La violencia es una de las principales consecuencias de la muerte de niños en México. Ilustración, SABEDE Children, la violencia se repite en los procesos migratorios, en especial, cuando se realizan sin la compañía de una persona adulta. Las niñas y niños que emigran solos se enfrentan a peligros como albergues sin espacios adecuados para recibirlos y sin personal capacitado para apoyarlos en derechos humanos, protección o apoyo emocional, violación a sus derechos humanos y agresión al ser detenidos en estaciones migratorias, explotación sexual comercial infantil, trata de personas y tráfico de órganos. Para miles de niños y niñas centroamericanos, cruzar México para llegar a los Estados Unidos es brutalmente peligroso. Ilustración, SABEDE Children, sin embargo, la pesadilla no termina en el viaje. Cada año, cerca de 7000 niñas y niños no acompañados son repatriados a México. Cuando se les devuelve a sus comunidades de origen, se exponen a un doble riesgo, humillaciones y discriminación porque regresan a su situación de pobreza o la posibilidad de ser reclutados por el crimen organizado, a menudo, para trabajar como guías para la industria del tráfico de personas, indicó la organización. Podría interesarte, niños damnificados, los más vulnerables a ser víctimas de abuso y explotación. Más de 350 millones de niños en el mundo viven en zonas de guerra, SABEDE Children, Me siento fenomenal, hijos de inmigrantes de Estados Unidos de América abrazan a sus abuelos por primera vez. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.